Hola, el día de hoy lo que vamos a hacer es jugar al 1 con mi abuela y tiene una máscara y lo jugó al calamar. Y ahora vamos a empezar a jugar. Primero les voy a enseñar las reglas y ustedes también van a decirles cómo se juegan las reglas. Mira, las cartas normales que tienen como diferentes colores y diferentes números son iguales, pero igualmente si te si alguien te pone un 5 de color verde, el otro jugador tiene que poner otro número del mismo color. Y hay poderes o superpoderes. Y los poderes lo que, un poder es, como se dice, hay un poder que es cambiar de color. Pero tú puedes elegir el color y también hay otro que puede volver al contrincante un ataque. Y hay otro que te bloquea. Y creo que esos son todos. Ahora vamos a empezar a jugar. Ahí pueden ver las cartas. Ya. Son 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Listo. Vamos a empezar a jugar. No puedo romper las cartas, pero voy a hacer zoom a ellas. A ellas. Eh, espérate que. Ah. Acaso están al revés. 3, 5, 6, 7, 8. Ah, ya empecé. Esperen. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ya. Esa es la pelita. Ok. Ya. Primero hay que sacar de acá, de las cartas del humo, una carta Ya, ahora, ¿quién empieza? Ya, yo... ¿Quién empieza? Mira, yo no puse esa carta, fue de acá Ya ¿Yo? Sí, porque tienes que ir a pegar nada Ya Pues si te acabo de decir eso Hay también una carta que se me olvidó Es que hay poderes de... ¿Puedo tirar del mismo color? Puedes tirar del mismo color y no puedes tirar del mismo número O sea, sí puedes tirar ¿Ahí? Sí Ya También había otras cartas Sí, otras más Hay otras cartas Que tienen poderes como por ejemplo el T más 4 Que te permite que el otro jugador Que saque de 4 cartas Y puedes cambiar de color Y también hay una que es de más 2 Que te puedes agarrar a otro... Que el otro jugador te agarran a dos cartas Pero no puedes cambiar de color ¿Te tiré? ¿Te tiraste tú? ¿Te tiraste? Ya Ahí pueden ver que son las rojas ¿Tengo que seguir tirando rojas? Sí ¿A ti? Sí Tengo que sacar más dos cartas Ah, ya Porque te medías el poder de dos cartas Ya Sí Y el que se quede sin cartas Gana Ya Solo vamos a hacer una ronda Vamos a hacer una ronda Ya Tiene... No tengo rojo Yo tampoco Tenemos que sacar de acá Si es que no tienes rojo Puedes sacar de ahí ¿Eh? No No tengo rojo Para hacer más fácil el asunto ¿Mati? Tengo verde Mira Acá hay más cuatro Ya Tienes que sacar más cuatro cartas Y puedo elegir el color Que será verde 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 Cuatro Ya Ya Cambiamos el color verde Ah, no Espérate Yo ya te diré Tienes ¿Tienes? Ya Ahí pueden ver Que cambiamos el color verde Tienes más cuatro Saca Ya puse ¿Tienes? No Tengo más verde Ok ¿No tiene más verde? Saca Ya Ahora Ahora yo Bloqueo O sea Este es para bloquear al otro jugador Por un solo turno Y ahora tiro yo Y solo me queda Dos No tengo más verde A ver Voy a tirar esta Que es más cuatro cartas Y voy a elegir el color Amarillo Ya Saca más cuatro cartas ¿Yo? Sí No, se están mostrando todas las cartas Uy No tengo No Se bajó la carta Ahí pueden ver Las cartas Ahí Pueden ver que están las cartas Se están enfocadas Tres Cuatro Ya Ya Amarilla Sí, amarillo Ya ¿Qué pasa si tiro Este? Eh Me bloqueas a mí Y puedes tirar otra vez Ah no, pero espérate ¿Debe ser del mismo color o no? No Si Sigo tirando Eh Sí Si Me bloqueaste Un cinco No tengo No, si tienes que tirar solo una Ah, ya Perdón Ya ¿Me toca? Eh Sí Ya Cambiamos a color Azul Azul Tira 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 Tira